Insidious y la Puerta Roja es una película de terror, horror y suspenso dirigida por Patrick Wilson en su primer largometraje. En Insidious, la Puerta Roja, la familia Lambert regresa al capítulo final de esta saga de horror en la que Josh y su hijo de edad universitaria Dalton deben ir más profundo al interior del otro lado para enfrentar no solo los pasados oscuros de la familia sino también nuevos horrores y entidades que lo acechan detrás de la Puerta Roja y así poner a sus demonios en peligro. Insidious 3, la Puerta Roja, ocurre 9 años más tarde de Insidious 2. El hijo de Josh, Dalton, se encuentra en la universidad y en una de las clases hace un ejercicio que lo pone en contacto con el otro lado lo que provoca que los demonios lo vuelvan a ver y lo ataquen. Debido a la conexión con su padre, este se alerta también y juntos tienen que encontrar la manera de concluir el horror. De inmediato en las primeras escenas, esta película nos dice que no va a ser como las demás pero que se va a tomar su tiempo para elaborar a los personajes y que va a incrementar de a poco la intensidad en las escenas de horror o importante. Esto hace que la película se ralentice un poco y esto puede sacar a algunos de la película. Particularmente esta película se centra más en el personaje protagonizado por Ty Simpkin de cómo redescubre sus poderes ya establecidos en las previas instalaciones y de cómo maneja una situación particular a diferencia de su padre en las precuelas. Y es ahí en donde la película tiene su mayor fortaleza. A diferencia de otras inciduos se manejan distintos los sustos de sobresalto, uno en particular en una máquina de resonancia magnética en un contexto claustrofóbico que estuvo muy bien manejada y otra en una escena de la universidad que fue muy intensa también. Hace un gran uso de la expectativa, formas en el fondo que se acercan y sugieren una amenaza latente que hace al tema general de la película. Aunque es media lenta, le toma tiempo para dar el golpe, es una buena película de inciduos que vale la pena mirar.